Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que para ir Allí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay adiós ni rencor Un poco de esto Y un poco que veía Para que nuestro año No sea un triste recuerdo No hay adiós ni rencor Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo. Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo. Vamos a platicar, las cosas de los tres, que voy dentro de mí, no hay odio ni rencor. Si habremos de seguir, amor, ahora lo estoy deseando, si tienes que partir. Vamos a platicar.